Tengo mucho poder, no lo voy a usar para mal. ¡Hola mis cielos! Y bienvenidos a un vídeo más en mi canal de Youtube. Como todas las semanas me ha pillado el toro y estoy a contrarreloj grabando esto el sábado por la noche para poderlo subir el domingo. El vídeo de hoy, y ya sé que siempre os digo lo mismo, tenía millones de ganas de hacerlo y por fin me he decidido. He estado toda la semana trabajando duro, aprendiendo a usar el programa nuevo para poder grabaros esto, pero por fin algo ha salido. Me imagino que mejoraré con el tiempo, pero bueno, de momento, por lo menos para empezar, pues me voy defendiendo. ¿Y qué va a ser este vídeo? Pues he tenido la maravillosa idea, que ideas más buenas tengo, de hacer un vídeo reaccionando a anuncios antiguos de Barbie. ¿Para qué? Para devolveros esa nostalgia de cuando erais pequeños y que recordéis cosas conmigo y haceros la vida un poquito más feliz. Así que nada, he seleccionado algunos anuncios, algunos se ven mejor, otros se ven peor. Tened en cuenta que son anuncios de hace mucho tiempo, que algunos son grabaciones sacadas de un VHS, tal cual. Os voy a dejar todas las fuentes de donde los he sacado aquí debajo en la cajita de descripción. No penséis que voy a robar cosas y no poner de dónde las he sacado. Yo siempre agradezco las fuentes donde encuentro el contenido que subo. Y bueno, lo dicho, algunos tienen mejor calidad, otros tienen peor calidad, pero bueno, más o menos he seleccionado aquellos que se ven un poquito mejor. No me voy a enrollar más, que al final siempre estoy aquí hablando dos horas cosas que no le interesan a nadie. Lo que queréis es ver ya el vídeo y probablemente esto lo estéis pasando para adelante. Simplemente antes de empezar, os recuerdo lo de siempre, que por fin os olvidéis de suscribiros a mi canal, darle like al vídeo y activar la campanita para que siempre que suba algo nuevo, YouTube os lo notifique. Y sin más dilatación, vamos ya a reaccionar a anuncios o comerciales de Barbie antiguos. Bueno, pues ya estoy aquí en plan YouTuber total. Disculpad la calidad del audio porque los cascos de Barbie son monísimos, pero se escuchan bastante reguleros. Bueno, este es uno de los primeros anuncios de Barbie que se emitieron. Sabéis que Barbie salió en el año 1959 en Estados Unidos, a Europa llegó un poquito más tarde. Con lo cual este anuncio está en inglés. Mi inglés es nefasto, así que no esperéis que lo traduzca muy literalmente. Pero bueno, alguna cosilla pillo y entre vosotros y yo seguro que lo entendemos, que tampoco es nada muy complicado. Así que nada, vamos allá. Vale, lo que está pasando aquí básicamente es que las niñas llegan a una tienda, la dependienta les va a hacer como un showroom de Barbie, de los trajes de Barbie, de los vestidos de Barbie, para que ellas lo vean. Porque sabéis que las primeras Barbies eran unas muñecas muy simples, pero tenían un armario maravilloso, súper amplio y súper bien confeccionado sobre todo. Bueno, pues dice que van a empezar con una fiesta en el jardín. Está describiendo los colores de los vestidos que va enseñando, pero claro, como está en blanco y negro, pues nosotros eso no lo vamos a ver. Esto he entendido que lleva algo de rosa. Vestido rojo de terciopelo. Y dice que Barbie tiene, pues, estilos diferentes para cada ocasión. Por supuesto, es Barbie. No sé si ha dicho ya las citas con Ken, he entendido the dates with Ken, es que no entiendo nada, pero yo creo que sí, que ha dicho que pues para citas con Ken, para salir, para no sé qué, para no sé cuánto, para todo. Dice que desde el vestidor más básico hasta el más gorgeous, que es gorgeous. Ay, qué mal, ¿eh? Qué mal, los españoles qué mal vamos de inglés. Y al final, pues, les pregunta que cuál les gusta más y ellas dicen como que no saben escoger, que les gustan todos. Me encanta, es maravilloso. O sea, estos anuncios vintage son maravillosos, pero encima de Barbie más aún. O sea, me ha encantado. Vamos con el siguiente. Bueno, ¿y qué viene después de esto? ¿Qué pasa cuando ya Barbie se lanzó en Estados Unidos y pasan unos cuantos años? Pues que Barbie llega a España. Y este es, si no el primero, uno de los primeros anuncios o comerciales de Barbie que se emitió en España con la llegada de Barbie Superstar. Se sacó a la venta Barbie Superstar y este anuncio, pues, es como para presentarla y es maravilloso. Barbie Superstar, superestrella mundial. Barbie Superstar, distinta a todos. Bueno, me encanta porque es como que se oyen ovaciones del público por detrás. Es como un boom. O sea, Barbie Superstar ha llegado. Agárrate que vienen curvas. Jugando con Barbie, juegas a ser mayor. Perdón por parar aquí la canción, pero es que me hace mucha gracia porque el otro día mi madre me cantó esta canción y dije, pero como te sabes esa canción, dices, ¿qué era la que sonaba en el anuncio de Barbie? O sea, no tiene desperdicio. Ahí estáis viendo Barbie baño de espuma que tenía un botoncito para hacer las burbujas. O sea, es que estos juguetes eran maravillosos. Ahora esto ya no lo hay. Y ojito, ojito, ojito. Al final, logo de Konghost, que sabéis que son las Barbies fabricadas en España, en fábricas españolas. Y habéis visto el salón de belleza? O sea, con el secador de casco. Es que no tengo palabras. O sea, ojalá volvieran estas cosas. Siguiendo en la línea de anuncios de Barbie vintage españoles, esto es Canelita en rama, volvemos con la cancioncita de turno. Os la vais a aprender después de este vídeo. Y mirad esta fantasía, por favor, mirad esto. Barbie a pleno sol, con la marquita del bikini. O sea, eso me parece que es un avance en lo que a juguetes se refiere. Que tu muñeca esté bronceada. O sea, ¿a quién se le ha ocurrido esta maravillosa idea? Jugando con Barbie, juegas a ser mayor. Barbie, Barbie-san. Barbie-san y por supuesto, la pegatina de Konghost ahí, que se vea bien. Me encanta. Esta es Barbie Malibú. Yo la conozco como Barbie Malibú. Yo la que quiero conseguir es la que lleva el bañador azul y la toallita amarilla. Pero quiero la original. Llevo años detrás de esta muñeca. O sea, necesito conseguirla como sea. Pero bueno, de momento me tendré que conformar con seguir viendo los anuncios. Y nos vamos con una de las Barbies de mi infancia. En el año 1994 salió a la venta Barbie Cut & Style. Esta yo la tuve de pequeña. Creo que me la regaló mi abuela paterna. Yo la rescaté de casa de mi abuela paterna. Así que yo creo que fue ella. Y siempre me ha gustado un montón. La tengo impoluta. O sea, desde que me la compraron. Yo cuidaba mucho los juguetes. Y la verdad que la tengo muy bien conservada. Vamos a ver el comercial. Se ve un poquito mal, pero bueno, más o menos lo podemos deducir. Yo siempre he dicho que poner una muñeca Barbie con unas tijeras, eso es un poco una idea de locos. Porque al final cortabas el postizo que traía para cortar y cortabas el pelo también. Y al final la muñeca, la pobre, quedaba medio calva. Como veis tenía un mechón que se le pegaba en la nuca. Y ese es el que podías cortar. Pero yo ahí he visto que estas niñas le han cortado el pelo normal también. O sea, le han cortado todo. Le han dejado, vamos, un cambio de look total. Y bueno, puedes cortar mil veces sus cabellos, pero no le vuelven a crecer. O sea, una vez que los has cortado, se acabó el juego. Yo no tenía ese secador. Y encima con aire perfumado. Yo no lo tenía. Yo no sabía de la existencia de ese secador. Me encanta. Quiero ese secador en mi vida. Lo voy a conseguir. Tengo mucho poder. No lo voy a usar para mal. Bueno, ojo, cuidado, que viene Barbie Hula Hair o Barbie... Mira, estoy descubriendo los nombres en español que yo no me los sabía. Barbie Melena Tropical. Sé que es una de vuestras favoritas y de las mías también. Me parece un puntazo esta muñeca. Una idea genial. Vamos a ver el comercial. Ven a jugar con Barbie. Melena Tropical. Exóticos colores. Aquí y allá. ¡Guau! Su cabello trenzarás. ¡Una flor queda genial! La verdad que esta muñeca tiene un pelazo tanto Barbie como Christy como Teresa y se le pueden hacer millones de peinados. Su falda convertirás en Corona Tropical. ¿Qué puede convertir la falda en Corona Tropical? Y yo eso tampoco lo sabía. O sea, recordadme que pruebe eso, porque tengo la falda. O sea, tengo la muñeca completa. ¡Tu cabello brillará! ¡Muévete! Ven a bailar con Barbie. Melena Tropical. Barbie Melena Tropical. ¡Que melena de colores tan largas! Que melena más tropical, ¿verdad? Ojalá tener una melena tropical como esa. Otra de las Barbies que tengo en mi lista de deseos y que me pedís que os enseñe y no la puedo enseñar porque, lógicamente, no la tengo, es esta. Barbie Aventuras Submarinas. Barbie, bueno, yo la conozco como Ocean's Friends. Y me hace mucha gracia porque en el anuncio pone... Ha hecho como una animación, ¿no? Creada por ordenador y pone movimiento creado por animación. O sea, no te vayas a creer que tu Barbie va a hacer lo que vas a ver en este vídeo. Vamos a verlo. ¡Es Barbie Aventuras Submarinas! ¡Como tú nadaré! ¡Y en los deados suzcaré! ¡Barbie Aventuras Submarinas! ¡Como tú nadaré! Quiero saber quién hacía las letras de estas canciones. Bueno, ya veis que esta muñeca, al meterla en el agua, las piernas que eran de color piel normal, se volvían negras como si llevara un traje de neopreno. O sea, tecnología punta, ¿eh? Ojo, cuidado. Voy a decir una cosa, pero estoy viendo aquí una cosa muy interesante. Venía con su horca, o sea, como su mascotita y con el tubo, las gafas de bucear y todo eso. Pero ojo, que ha dicho que al comprar, ¿qué? Tu Barbie Aventuras Submarinas con esta superhorca flotador y prepárate para el verano. Quiero esa horca flotador que pone Barbie. O sea, vamos a movilizar a todo el personal para encontrar ese flotador de horca con la palabra Barbie ahí bien grande. O sea, lo quiero. Lo quiero para hincharlo y ponerlo aquí en mi habitación. ¿Dónde? No lo sé. No hay espacio. Pero es que lo necesito para vivir. ¿Se me ha creado una nueva necesidad? Bueno, otra de las Barbies de mi infancia, Barbie Dentista. Año 1997. Esta no recuerdo quién me la regaló, creo que fue mi madre. Y la tengo también completa con todos los accesorios. Aunque he de decir que tuve que recomprar algunos que había perdido. Pero la tengo, la tengo. Vamos a verlo. Había dos versiones, una con Shelly o Kelly rubia y otra con Shelly morena. Y creo que también había la Barbie, lo que es la Barbie afroamericana. Yo tenía la rubia con Shelly rubia. Pero mira, aquí sale la Shelly morena. Hacía soniditos de cepillado y de agua y de cosas y también decía, sonríe por favor. ¿Y cuál era la otra? No tienes caries. A ver si lo dice. Y para acabar, solo ya se muere. Es Barbie Dentista. No tienes caries. Nadie te cuida mejor. Barbie Dentista. Habla de verdad. Brutal. Brutal para mí los juguetes que hablan de verdad. O sea, con los que puedes interactuar. Me encantan las Barbies que emiten soniditos. Y tengo varias que emiten soniditos. Pero están molan un montón. No tienes caries. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado. Espero que disculpéis mi falta de práctica con el programa para hacer videoreacciones. Pero bueno, prometo que voy a ir mejorando. Como siempre, os animo a que en comentarios me dejéis vuestra opinión sobre el vídeo. Si os gustaría que hiciera más vídeos de este tipo. ¿Cuál es el anuncio comercial de Barbie de los que he enseñado que más os ha gustado? Si teníais alguna Barbie de las que he enseñado. Todo lo que me queráis contar, yo feliz de leerlo. Nada más por hoy. Y como os digo siempre, gracias por quererme, por escucharme, por apoyarme y por amarme como yo lo hago con vosotros. Un besito súper enorme. Os súper amo. ¡Mua! 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 ¡Mua!